¿Qué pasa, Quique? Hola, David. Estás muy abrigado, ¿no? ¿Eh? Estás muy abrigadito. Hombre, es que aquí estamos a 17 grados aquí. Ya, ya. Con canario de 17 grados es frío ya, hermano. Ya, ya, es chaquetón, claro. Yo vengo aquí a Madrid y me hice la viejita... Tú abrígate, está igual. Bueno, ¿qué tal los días aquí en Madrid? ¿Aquí hace calor aquí? Sí, aquí dentro, sí. ¿Lo puedo quitar? Sí, claro. Bueno, vas a hablarnos del cambio climático, ¿no? Bueno, esa fue la excusa que yo te puse a ti, David, para yo venir. Pero yo no... ¿Qué voy a saber yo del cambio climático? Yo soy maestro de educación física. ¿En serio? No, broma esto, tengo el título en casa. Pero yo en verdad vine aquí a cantar. No, no, no. ¿No? No vienes a cantar. Pues tú un karaoke, ¿no? Sí, pero no. O sea, no vas a cantar, vas a hablarme de... La gente quiere que yo cante. Me da igual. Me dice la gente. Me da igual, me da igual. Yo tengo tres canciones de karaoke, tres que me las sé muy bien. Que pues al karaoke hay que venir preparado. A los karaoke... La gente que va a divertirse a los karaoke es el mar. ¿Sabe la gente que va a divertirse y coge cualquier canción sin prepararse? Prepárate las canciones. Prepárate las cosas. Yo pensé tres canciones. ¿Galilea? ¿Sabes cuál te digo? Sí. ¿Galilea? Bailar pegado y cómo es ser. Pero y cómo es él la de Mar Anthony, la buena. La de tirar para arriba. Y yo tiro con los karaoke. Yo los karaoke son los únicos sitios donde puedo ligar. De hecho, yo he ligado mucho los karaoke. Ajá. Porque canto ahí. Mira, el gorrito canta bien. Y me recosteca lo que es. Y bueno, yo tengo algunas fotos para que vean cómo yo he intentado ser feliz en la gran vida, pero hace mucho frío. Feliz, pero desconfiado también. Porque es que cuando uno viene a Madrid, aquí la gente te roba. No, es que tenemos mucho miedo a Madrid, ¿no? Los que... Claro, es que aquí es desconfianza. Tú vienes a Madrid, un canario viene a Madrid, un canario y un provinciano, cualquiera que viene a Madrid. Lo primero es la cartera delante. Es el primero, mochila delante. Y a partir de ahí ya seguridad total. No te roba nadie. Desconfianza, ¿no? Desconfianza. Y me sacó un par de fotos. Y miro, la foto aquí súper feliz en la Gran Vía. Bueno, se te ve intenso, ¿no? Estoy feliz ahí. ¿Se te ve? Estoy disfrutando a muerte ahí. Se te ve, sí. Tengo esta, tengo más, ¿eh? Tengo esta, que aquí estás en Preciado, que aquí sí que estoy disfrutando. Ahí sí. Aquí estoy disfrutando. Hombre, ahí había seguridad, ¿eh? Claro, tengo la policía delante, pero de la policía tampoco tienes que fíarte, porque son madrileños también. Ellos también pueden robarte un poco. Después tengo el metro, sí, hermano. En el metro pasé, en el metro sí, porque en el metro es donde... El metro va muy pegado. Sí, donde están los carteristas. Y la gente, y aquí sí estoy disfrutando, pero mirando a este tío que tiene pinta... Y ves esta, ¿ves esta chica de aquí? Esta es la carterista. Esta de aquí. La gente que enfoca aquí, esta de aquí. A lo mejor no denuncia si lo ves, ¿no? O sea, que te lo estás pasando muy bien en Madrid, ¿no? Me estoy adaptando. Adaptando al cambio climático, que significa que un canario está aquí en Madrid, pero estoy feliz. Ahora estás sudandito, ¿eh? Estoy sudando mucho porque tengo mucho calor. Bueno, ¿puedo quitar? Sí, claro. Madre mía. Yo no puedo quitarme esta porque me quedo pequeña. Ah. Quédate así, estás bien sexy, así. Pero bueno, no sé... ¿Te ayudo? No puedo. No, déjame a mí. Vale. Yo quiero superarme y que Madrid no sea mi impedimento para yo cumplir mis metas. Míralo, míralo, un aplauso, hombre. Se me ha quitado. Es decir, he ido a Gran Vía y Gran Vía lleno de famosos, papá. En Canarias no es famoso. En Canarias el famoso eres tú y no estás. Y ahora soy yo. Claro. Yo estoy ocupando tu lugar. Yo soy el David Sain con tiroides, de Canarias. Con colesterol. Y vi una famosa. Nada más salí ayer, vi una famosa. A ver. A Edurne, papá. ¿Sí? A ver qué suerte. Edurne. ¿Estás aquí en Edurne? Qué suerte. Yo solo he visto al guitarrista de Amaral. ¿Estás seguro que es Edurne? Es Edurne, eh. Qué suerte, qué suerte. Y he visto un montón de famosos y claro, flipando. Hombre, vi a Edurne, pero con la mochila delante. Por si acaso me robaron. Porque es de Madrid. No me fías ni de Edurne. Nada, qué calor ha seguido. Madre mía. Bueno, vamos a hablar del cambio climático. No, no, ya no. ¿Qué vas a hablar? Hombre, de que se están derriendo los muertos. No, ya está. Déjalo, no te preocupes. ¿Seguro? Quiero ser tu Greta Zummer. Tu cuello son 25 Greta Zummer. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, eh... David, gracias. ¿Te puedes ir? Gracias. A ti. Gracias por darme esta oportunidad y permitirme el lujo de yo hacer turismo. Eso sí que te estás cargando el planeta, imprimiendo la mierda esta que hay. Esto es cartón pluma. Con Edurne mal. Esto es cartón pluma que hacen una tribu indígena en el Amazonas. Y estamos... Por favor, podéis aplaudirle a Kike Pares para que se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!